Ya aquí no vale que sea la placa pares en pares que van a circular. Aquí el problema de la movilidad urbana lo estamos viendo desde el punto de vista de la educación. Nosotros no respetamos el peatón, nosotros no respetamos a ciclista. Entonces nosotros tenemos que ir cambiando la mentalidad de la educación. Ya en otros países vemos que no se llaman accidentes de tránsito, si son muertes provocadas al momento de usted conducir un vehículo. ¿Por qué? Porque usted causa una muerte por el efecto de la droga. Porque usted causa una muerte por el daño deficiente. Entonces hay que ir segmentando y educando a la población porque yo veo que es un problema, no solo es de conducir, es un problema también de educación. Y nosotros debemos involucrar lo que es el Ministerio de Educación en República Dominicana para que ya comience lo que es la educación vial, si queremos tener un país.